¡Jóbelo! ¡Jóbelo! ¡Arriba! ¡Jóbelo! ¡No soy maricón po' coche tu madre! ¡Desgraciado y feliz hasta cuando chucha vas a tener que soportarlo! ¡Pajo el rejuleado! ¡Pos la rechucha mierda! ¿Hasta cuándo estoy en un asamblello? ¿Soy en un asamblello que estoy luchando? ¿Hasta cuándo crezca? ¿Lo van a pasar a llevar? ¿Y qué sacan fotos? ¿Vuelve a ganar?